¿Qué ha sucedido a las fechas? Aproximadamente ha sido 6 de la mañana 6 de la mañana, entonces donde ya detonó el explosivo entonces yo me he personado a la comisaría para que los policías de inmediato hagan su labor y bueno ya hemos ido a la OFOPRI creo que es eso de explosivos van a hacer el peritaje y ya pues para poder resarcir todos los daños materiales que nadie Gerente, es sorprendente porque a las 6 de la mañana ya prácticamente está de día y la pregunta que le diría ¿Usted ha recibido algunas amenazas llamadas de extorsión de repente? Porque usted también tiene pocos días de haberse integrado como gerente de transporte aquí de la municipalidad Bueno, mi persona no ha recibido amenazas si hubo una ola de agravos a mi familia, a mi persona seguro pues porque anteriormente no sé si hubo mano dura contra la informalidad tanto en vehículos menores y mayores pero sé que esto se va a llegar a saber vamos a llegar hasta el final y voy a estar atrás de ello porque no voy a permitir y como agradecer al señor alcalde que me llamó temprano a los señores regidores dándome su apoyo y su respaldo porque esto no se puede permitir y voy a coordinar ahora con las autoridades también para poder ver cómo podemos de una vez seguir seguir trabajando con este INCO no me van a amedrentar no con esto van a creer que yo voy a atemorizarme voy a tener un poquito más de cuidado por la integridad física de la familia gerente y de mi persona usted se atrevería a relacionar este atentado con los transportistas de acuerdo a lo que nos dice por los operativos que ha venido realizando o hay otra situación que de repente se puede presentar para que se hayan dado este atentado anteriormente cercana a mi vivienda hubo un atentado similar con unos cupos de extorsión a un señor de construcción entonces quisiera pensar que se han equivocado de vivienda pero yo creo que las autoridades son las más pertinentes en dar esta versión yo no puedo dar todavía ninguna versión porque está en plena investigación usted no lo han llamado para pedirle dinero para conversar de ciertos temas de repente no hay indicio de eso no ha habido mayores indicios de que pueda o de repente no hay dinero de repente algunos paraderos que se están visitando de repente por esa parte bueno, lamentablemente como les dije hemos encontrado algo de desorden de desorden en cuanto al transporte y estamos tratando de enmendar enmendar buscar las soluciones y bueno, vamos a seguir adelante vamos a seguir adelante pero ahora sí más precavidos ¿qué medidas va a tomar en su domicilio? bueno, primero las garantías a mi persona, a mi familia también ya la denuncia policial que le he hecho y hoy día me va a personar a la fiscalía también para poner una denuncia y así mismo ya hay algunas cámaras de un vecino que Dios mediante no estaba el vecino en la mañana pero me han dicho que regresa en la tarde para poder ver si ha tactado pero como les menciono hay unas cámaras del Grifoli donde la policía va a hacerle la solicitud para poder ver quiénes han sido estas dos personas Música 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 ¡Gracias!